¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También ahí desde el 1 de octubre hay varias cositas que entran en vigencia, por ejemplo, la vacuna bivalente, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el funcionamiento en el área de la salud acá en nuestra comuna bivalente con respecto a este tema, señora Viviana? Bueno, primero que todo es muy importante clarificar algunos conceptos para que tengamos todo el manejo de la misma información. Y efectivamente, desde el 1 de octubre todo nuestro país está en la fase de apertura. ¿Qué significa esto? Como tú bien lo señalabas, que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio. Pero hay excepciones, excepciones que están relacionadas principalmente al autocuidado. Por ejemplo, si tú ves hoy día, tanto Bárbara como yo estamos usando mascarilla. Porque la recomendación hoy día es, por un lado obligatorio, los recintos de salud, llámese hospitales, sefam, secof, incluidas las farmacias. Las farmacias, laboratorios. Cualquier recinto de salud, incluidas las farmacias, deben incorporar el uso obligatorio de mascarilla. Por lo tanto, aquí también un llamado importante que todos nuestros vecinos y vecinas no se olviden de este punto, porque nos ha tocado muchísimo en estos días que llevamos del mes de octubre, estar entregando nosotros mascarilla al público para que pueda ingresar. Eso lo vamos a dejar de realizar porque entendemos que es una obligación de carácter personal que nosotros no tenemos por qué satisfacer. Por lo tanto, cada vez que acudan a cualquier recinto de atención de salud, al CCR, al Aguapo, a las postas, al consultorio, al centro de promoción, a la farmacia popular, deben ir con su mascarilla. Y lo otro tiene que ver con la decisión que cada uno opta, que toma, por mantener el uso de la mascarilla, sobre todo cuando hay síntomas respiratorios. Bárbara, por ejemplo, hoy día anda media congestionada, ella se hizo su antígeno respectivo, ¿cierto? Está negativo y anda portando su mascarilla al igual que yo. Yo también vengo saliendo de una gripe bastante fuerte, también con PCR que me realicé y creo que es importante transmitir un poco el mensaje de que el autocuidado sigue siendo fundamental. ¿Ya? Yo porto mascarilla desde el momento que también quiero proteger a la persona que está a mi lado y a mi entorno. Por lo tanto, el autocuidado es importante. Lo otro que es importante, Sergio, es mantener una buena ventilación de los espacios cerrados. Si bien es cierto el uso de la mascarilla hoy día no es obligatorio, ni para espacios abiertos, ni menos para los espacios cerrados, la ventilación es fácil. Que exista una ventilación de manera permanente. De hecho, el mensal ha indicado que para aquellos recintos que son cerrados y que no tienen ventilación, ha entregado ahí la consejería necesaria para que se hagan adecuaciones en ese espacio y pueda existir realmente ventilación para que los brotes no se escapen del alcance o del manejo de la salud pública también. Por lo tanto, son consideraciones que debemos tener presentes en nuestras casas, en nuestros espacios laborales, en los lugares donde frecuentamos habitualmente. Perfecto. Buenas, muy buenas recomendaciones. No olvidar eso es importante porque, claro, se habla del primero de octubre, ¿cierto? El sábado 1 de octubre, donde todo cambió de parecer, estamos en la fase de abertura, todo el país de hecho de paso, y pareciera ser realmente que se nos olvida de que el cuidado debe de seguir permanente en nosotros, como lo decía la directora recién, el autocuidado es vital acá para seguir cuidándonos. Han bajado los casos, eso es muy bueno, pero debemos de seguir cuidándonos. Bárbara, usted, bueno, la enfermera encargada del vacunatorio, ya cambió también esto, ¿verdad? Ya no hay más vacunas, ¿cierto? Para el COVID, sino más bien una sola vacuna, que lo decíamos recién, la vacuna bivalente. ¿Cómo es esta vacuna? ¿Cómo va a funcionar? ¿Se va a inocular la persona, al paciente, una sola vez en el año? ¿Cómo va a funcionar? Mira, no es que hayan cambiado el esquema completo de vacunación, y no es solo una vacuna de momento, ya. Perfecto. De momento, la instrucción que tenemos desde el ministerio es que se comenzó a administrar desde este lunes, desde martes, perdón, la vacuna Pfizer bivalente. Ya. Que es como la vacuna Pfizer que utilizábamos anteriormente, y además tiene una cepa del Omicron, ya. Entonces, por eso ahora es bivalente. Y se parte esta vacunación con la población que ha tenido al menos el primer esquema, o el esquema básico completo, ya, que son primera y segunda dosis en la población en general, y en los inmunocomprometidos las tres primeras dosis. Ya. Si las personas tienen este esquema primario al menos, es posible administrar la vacuna bivalente. Pero no se puede administrar esta vacuna bivalente como única dosis a una persona que nunca se ha vacunado. Ya. Y de momento se ha partido con el personal de salud y los inmunocomprometidos vacunando solamente. Esta semana. Esta semana. Esta semana en particular. Bueno, usted decía recién las tres primeras vacunas, o sea, la primera y la segunda, también una mínima vacuna de refuerzo. En los inmunocomprometidos solamente. Ya. Solamente en las personas inmunocomprometidas su esquema primario son tres dosis. Ya. En el resto de los usuarios, nosotros que no tenemos alguna de estas enfermedades que son de inmunosupresión, son solo dos dosis del esquema primario. Ya. Es el requisito para poder inocularse con esta vacuna. Sí. Al menos tener esas dos primeras dosis. Ya. Si tengo además la tercera y la cuarta también me puedo vacunar. Pero el requisito básico es tener el esquema primario. Entiendo. Director, usted ya menciona algo. Sí. No. No, solamente en palabras muy simples. Hoy día la gran mayoría de la población, al menos los que somos funcionales de la salud y todos los que han sido responsables con la campaña de vacunación, deberían tener cuatro. ¿Cierto? Cuatro vacunas. No hablamos si son de refuerzo, cuatro vacunas. Ya. Cuando hablamos de que tiene que tener el esquema primario completo, nos referimos a las dos primeras. Perfecto. Si tú tienes las dos primeras vacunas, puedes optar a esta vacuna bivalente. Ya. Eso es lo básico. Y para las personas que son inmunocomprometidas, tienen que tener las tres vacunas iniciales y pueden optar a esta vacuna el día de hoy. Ahora, ojo que esto es para los mayores de 12 años. Perfecto. Y pues, tú también. Ya. Esta semana, entonces, recordemos, para la gente que nos escucha a esta hora, nos ve, esta semana es para, bueno, inmunocomprometidos y personal de salud. Y al igual que todas las otras vacunas que hemos tenido, que estamos con esta campaña del COVID, va con calendario de vacunas. Ya. Esta semana se está vacunando a las personas que han tenido el esquema primario, o sea, las dos primeras dosis o las tres primeras dosis de los inmunocomprometidos, hasta el 26 de junio. Ya, 26 de junio. Todos los que tienen sus dos primeras dosis, hasta el 26 de junio. Y las personas que se han puesto algunos de los refuerzos, la tercera o la cuarta, hasta el primero de mayo de 2022. Ya. Es uno más de los calendarios que se va a ir actualizando semanalmente a través de la red, de la página del Minsal, el yo me vacuno en todos lados, va a estar siempre el calendario actualizado semana a semana. Igual que anteriormente. Igual que anteriormente, donde nos van a avisar si es que nos podemos vacunar o no con esta, nos corresponde por fecha. Y nosotros a través del mismo Facebook que también tenemos como Cefa. Y como les decía, de momento solo personal de salud y inmunocomprometidos. Bueno, probablemente más adelante sean crónicos, pero todavía no se confirma desde cuándo. Pero eso es esta semana en la que nos encontramos. No, es la que está, es la que terminamos. Es la que tenemos, y claro, que finaliza mañana viernes ya. Sí. La próxima semana, ¿algo que se debe de saber todavía? ¿La información está clara? No, nos entregan la información el viernes de tarde o durante el fin de semana normalmente para la semana siguiente. Así que no tenemos el calendario de la próxima semana. Pero seguirá por lo menos el personal de salud y inmunocomprometidos con... Lo más probable. ¿Alguna otra recomendación? Importante estar atento a los canales de comunicación que nosotros habitualmente utilizamos, que son el Facebook principalmente, tanto de la municipalidad como del Cefa. Y aquellas personas que puedan optar al manejo del mensal, si esto específicamente ingresando a la página, o el yo me vacuno. Porque el calendario que se va a ir publicando ahora es el mismo sistema anterior, como bien decía Bárbara. Así que estar atento a las fechas que nos correspondan a cada uno de nosotros en base a la semana y a las fechas en las cuales nos vacunamos la última vez. ¿Alguna recomendación para las personas que se inoculan, cierto, con esta vacuna, con la ambivalente? El tema es igual que las anteriores, harto líquido, hortahuita. ¿Cuáles son las recomendaciones como profesionales de salud que le podríamos dar a la ciudadanía? Las recomendaciones, como te decía yo, son... Y como decíamos, que es la misma cepa anterior. Tiene adosado algo más de la variante Omicron, pero en general de toda vacuna son las mismas indicaciones. Bastante líquido, si el sitio de punción molesta, poner paños de sumedecido. Y en caso de que la molestia sea mayor, tienen que consultar el CEFAM, porque eso tiene que informarse a la seremia de las reacciones que pudiera provocar la vacuna. Y las reacciones son siempre los primeros tres días, dos días. Más de eso después ya no debería ser. ¿Esta vacuna, cada cuánto tiempo va a ser en el año? ¿Dos veces? Yo preguntaba eso hace un momento atrás. ¿Cómo va a funcionar eso en ese sentido? Todavía no tenemos la información de si la van a dejar una vez al año como la influenza, o van a ser más veces en el año. Se prevé que podría ser así según la información que manejamos, pero no hay nada claro todavía. Es que eso es lo que se comenta, eso es lo que esperamos. Pero es importante eso para la gente que lo escucha hoy día, no es algo seguro, se prevé, se dice, se comenta eso, pero no es algo todavía concreto que digamos, o que esté confirmado por al menos el Ministerio de Salud que es importante. No nos ha bajado la información oficial, de hecho lo conversábamos con la Bárbara antes de venir para acá, y efectivamente el Minsal en este proceso de vacunación pandemia COVID ha sido como informando casi sobre la marcha, las situaciones como se van llevando a cabo semana a semana, por lo tanto estaremos atentos y que apenas nos llegue esa información la canalizaremos a través de los medios correspondientes. Pero hoy día lo importante es que estemos atentos a que hay una vacuna hoy día que es equivalente, ¿cierto?, que está disponible hoy para el personal de salud y los inmunocomprometidos, pero además de eso, estar atentos a que va a existir un calendario de vacunación, y que en este caso en particular es para los mayores de 12 años específicamente. Ahora, Sergio, cuando hablábamos antes del uso de la mascarilla, también no olvidemos que el pase de movilidad es otra de las cosas que también se eliminó. Pero insistimos bajo lo mismo, la pandemia no ha terminado, las medidas sanitarias siguen estando vigentes, nuestra responsabilidad como personal de salud es entregar la información a tiempo, y creemos que el que hoy día no se pida pase de movilidad no debiera ser una medida mitigatoria para no vacunarse. La vacunación, creemos que nosotros sigue siendo voluntaria, por supuesto, pero creemos que es fundamental, y lo hemos vivido nosotros también con la experiencia personal, familiar, y de nuestros propios colegas, que claramente disminuye cualquier foco de riesgo, por lo tanto hacer un llamado también a la responsabilidad de cada uno, que si tenemos la oportunidad de vacunarnos, la utilicemos para poder también resguardar que la gravedad no sea muy compleja. Bueno, ahora el hecho de que se haya eliminado el pase de movilidad, como usted lo dice recién, de alguna manera ahí nos da, quizás somos seres humanos, así que por lo tanto nos equivocamos en esta parte, una cierta confianza, en los espacios donde hay, porque tampoco hay una, donde hay más gente, hay un relajo, hay un relajo, por eso el llamado a quien no lo haga. Por eso es importante usar mascarilla, eso es lo que voy, es importante ser consciente y usar mascarilla en estos espacios donde se genera mucha más acumulación de personas. Y que si hemos sido responsables, inmunizándonos, poniéndonos las vacunas, de los distintos refuerzos, campañas que se han hecho, sigamos, sigamos en definitiva, porque las vacunas siempre son un mecanismo de protección importante para nuestra salud. Perfecto. Directora, le agradecemos su visita a nuestro medio, algo más que quieran comentar. yo quisiera agregarlo del, ya no tenemos punto de vacunación externo del SESFAM. Perfecto. Ya, estamos vacunando solamente en el SESFAM. Ya. Y el único día que hacemos extensión, es decir, vacunamos después de las 5, es el día lunes, y el sábado que se vacuna de las 9 a las 13. Esa es una importante acotación que señala Bárbara, porque estábamos quedándonos todos los días, hasta después de las 5 de la tarde, hubo una baja muy importante de asistente al vacunatorio, por lo tanto, no se justificaba mantener todos los días, personal hasta las 20 horas, lo dejamos solamente los días lunes, los días lunes es el único día que estamos hasta las 7 y media de la tarde, y los sábados. Los sábados nos mantenemos desde las 9 de la mañana hasta la 1. Ya. De ser necesario en algún momento volver a ampliar el horario, tendremos que analizarlo y discutirlo, y lo podemos hacer sin ningún inconveniente, pero al menos lo que es por ahora, estamos solo los lunes hasta las 19.30, y los sábados de 9 a 1. Los sábados igual se va a seguir evaluando, porque por ejemplo, lo que tuvimos el sábado pasado no fue nadie. Ya. Entonces también se va a evaluar, si es que se mantiene todos los sábados, tal vez un solo sábado al mes, pero eso se va a ir informando de acuerdo. Perfecto. Muy bien, pues, Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos, Bárbara Sánchez, enfermera encargada del vacunatorio del CEFAM, la autora de Carlos Ríos, la directora también, señora Viviana Villalobo, directora del CEFAM, la autora de Carlos Ríos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también, Sergio, un abrazo. Muy amable, muchísimas gracias. A ustedes también, muchas gracias por estar atentos a las informaciones, ya estamos con más, siempre, noticias acá de Noratalex,